En este momento en que el coronavirus ha querido adueñarse de todo y el miedo anda libremente, suelto por las calles, reconozcamos con humildad nuestra fragilidad como sociedad distraída y volvamos nuestros ojos a lo que tiene valor, la paz. La vida está brotando en la Eucaristía desde el vientre de María por las redes sociales y la oración de todos, hagamos como Jesús, no pongamos la mirada en la tormenta de las noticias negativas. Por favor, no nos distraigamos con las olas del miedo, protejamos el don sagrado de nuestras familias con el sacrificio de la cuarentena, luchando por mantener vivo entre nosotros el tesoro de la paz. Si estás estresado y quieres salir de la casa, primero desconectate un buen rato de las redes sociales y ya con calma respira la paz de no ser bombardeado por tanta información. Y después, ya fresco, sal de tu casa por las redes sociales y comparte la paz. Recuerda que los médicos y enfermeras que arriesgan la vida por nosotros están suplicando que hagamos la cuarentena de verdad. Cuida la salud mental de tu familia, desconectate un poco del bombardeo de noticias negativas, guarda cuidadosamente la cuarentena. Sacan este día un momento para Dios y que reine la paz. Por favor, oren por mí, que lloro por ustedes. Su hermano y amigo, el padre Michelle Rosario Vargas. Bendiciones.